¿Sabías que Albert Einstein llegó a Honduras? Datos históricos indican que el reconocido científico arribó el 22 de diciembre de 1931 al puerto de Amapala, en un barco de vapor alemán llamado Portland, procedente de Hamburgo y con 46 tripulantes. Entre ellos Albert Einstein y su esposa, quienes pernoctaron en la paradisíaca joya del Pacífico. ¿Sorprendente? Te invitamos a conocer otros increíbles acontecimientos que forman parte de la rica historia de Honduras. El día que Honduras le declaró la guerra a Japón, Italia y Alemania. El 8 de diciembre de 1941, un día después de que los japoneses habían atacado Pearl Harbor, el presidente de Tiburcio Carías Andino le declara la guerra a Alemania. Y días posteriores le declara la guerra a Japón y a Italia. O sea, en otras palabras, le declaró la guerra a Hitler, a Mussolini y a Hirohito. Dado que el gobierno de Tiburcio Carías Andino siempre se enmarcó dentro del gobierno de los Estados Unidos. Siempre fue un aliado. Y haberle hecho a los Estados Unidos esto de parte de los japoneses, significó entonces una guerra también para Honduras. Incluso el presidente de Tiburcio Carías Andino le mandó a decir a los Estados Unidos que sus tropas estaban listas para ir a combatir a la guerra si un caso ya se declaraba como tal. Pero un representante de los Estados Unidos en Honduras le dijo a los Estados Unidos que aquí ni no estábamos preparados para una guerra de tales magnitudes. Entonces, a partir de ese momento, se gestó todo un proyecto acá para quedar con poderes, superpoderes, y Burcio Carías Andino, dada la situación que se encontraba no el país, sino el mundo. Entonces, el Congreso Nacional le dio esos poderes para que tomara cualquier decisión que ayudara al gobierno de los Estados Unidos, dada la situación que había acontecido con el gobierno de Japón al haber atacado su base en Hawái, en Pearl Harbor. Siempre en 1941, Carías tomó como medida, a través del Congreso, un decreto para fiscalizar, congelar y quitarle todos los bienes que tenían tanto alemanes, japoneses, italianos en Honduras. Pero la gran mayoría de extranjeros que había en Honduras, de estos tres, solo eran más que todo alemanes. Entonces, aquí mandó una lista negra a Washington de las familias alemanas que tenían que ser deportadas, entre ellos la familia Rosner, Conke, Cirque. Sin embargo, ellos no fueron expulsados, sino otras familias alemanas. Y la mayoría fueron expulsados desde el puerto de Amapala, como medida también de presión para esa declaración de guerra que ya se había hecho de parte de Tiburcio, Carías Andino, hacia Alemania, hacia Japón y hacia Italia. La mayoría de estas familias estaban radicadas en Amapala. El desarrollo de Amapala dependía de las familias alemanas. Ustedes actualmente pueden ver que Amapala está un letargo en su desarrollo económico y producto también como un impacto de esa medida que se tomó en el gobierno de Tiburcio de expulsarlos de ahí. O sea, el desarrollo económico dependía de ellos. Mucho producto se exportaba y se importaba desde Amapala gracias al comercio que generaban estas familias alemanas. ¿Sabías que la primera planta hidroeléctrica del país se instaló en San Juancito? A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, una compañía norteamericana vino a invertir mucho dinero a Honduras y fue un proceso que se le llamó el enclave minero. En ese momento existía un gobierno reformista, la famosa Reforma Liberal, que era liderada por Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, que comenzó desde 1876. Y, por cierto, Marco Aurelio Soto era accionista de esta compañía que se llamaba la New York Rosario Mining Company, que tenía su sede precisamente en San Juancito. Esto provocó que la Rosario Mining Company extrajera mucho mineral de esta zona de San Juancito. Atrajo tanto esto que el mismo presidente Marco Aurelio Soto se convirtió en accionista. Se dice más bien que esa fue una de las razones por las cuales la capital de Comayagua se traslada a Tegucigalpa, porque Marco Aurelio Soto era accionista de la Rosario Mining Company y para estar de cerca de su negocio se traslada desde Comayagua hacia Tegucigalpa. Y por eso es que, extrañamente, San Juancito pertenece a la jurisdicción de la alcaldía del municipio del Distrito Central, porque en ese momento se tenía un control de ese tipo. Entonces, para muchos consideran lo que ocurrió con la New York Rosario Mining Company, que fue la primer ciudad modelo tomando en cuenta las características y guardando las distancias. ¿Por qué razón? Porque esta compañía de capital norteamericano, ahí instauró su propio club social, centro de recreación, la primera planta hidroeléctrica, no solo de Honduras, sino de Centroamérica, la primera refresquería, se dice que el primer cine y también de los primeros hospitales. El aporte que tuvo esta compañía norteamericana para la nación, en este caso específico, para la alcaldía del municipio del Distrito Central, es que todo el alcantarillado, ellos lo proporcionaron. Por eso es que el alcantarillado de nuestra capital es un alcantarillado muy antiguo, porque desde que la compañía ayudó a instaurarlo, mucho de ese no se ha cambiado. Entonces, por eso se considera que la inversión que hizo esta compañía ahí fue una inversión de tipo de enclave, porque se daban concesiones para que ellos invirtieran y que el país tuviera un poco de fluidez monetaria y eso ayudara un poco a la economía. Sin embargo, el resultado de eso para el país fue poco beneficioso, porque era lo mínimo que se dejaba. Y ya se sabe que el recurso, la mayoría se fue para los Estados Unidos y muy poco quedó acá. Ahora, hay que tomar en cuenta que San Juancito es considerado uno de los lugares más emblemáticos, porque tiene toda una historia, es un lugar con un paisaje muy admirable, pero que ahora no se ha tomado en cuenta por esta importancia histórica y cultural que tiene. Ahora sería importante retomar el proyecto que se dijo en algún momento de convertirlo en un sitio de atractivo turístico por todas las condiciones que tiene, porque todavía existen cabañas que usaron las mismas compañías norteamericanas, los obreros, y la primera embajada norteamericana que su sede la tiene ahí en San Juancito y que ese edificio se conserva muy bien. En 1866, uno de los considerados padres de la patria, José María Medina, establece como símbolo más significativo del país la bandera nacional, el escudo también y otros elementos, pero conforme a la bandera, él toma la idea de las antiguas banderas de la federación, donde el signo que queda como recuerdo son las cinco estrellas que tiene la franja blanca de en medio, que representaba a Guatemala, a El Salvador, a Nicaragua, a Costa Rica y, por supuesto, a Honduras. Estos elementos de la bandera, él usó los océanos que bañan el país, tanto el Atlántico como el Pacífico, que representan las dos franjas azules, y la de en medio, que es una franja blanca que representa la paz y la pureza que debe tener nuestro país. Sin embargo, con el pasar del tiempo, fueron modificando tanto el tamaño como los colores y esto generó que en 1949 el presidente Juan Manuel Gálvez estableciera un decreto donde el tamaño es un tamaño oficial y los colores, en este caso, se dejara como color oficial el color azul turquesa. Tomando en cuenta el color azul turquesa, tiene como 12 variaciones más o menos, el azul cielo o el azul del mar, que representaban esos colores dentro de la bandera. Sin embargo, esto no se ha respetado. Como ustedes pueden conocer, el color que tiene la bandera es un color azul más oscuro, no un azul turquesa. Un azul turquesa para hacer un poco de referencia como el azul que tiene la bandera de Argentina o la bandera de Guatemala. Y Augusto Secueyo se basa en ese decreto para escribir la letra del himno nacional y establece el himno cinco estrellas de pálido azul. Pero cuando uno ve la bandera oficial que tenemos actualmente, no tiene un pálido azul, sino más bien un azul oscuro. ¿Por qué llamamos Lempira a nuestra moneda nacional? El nombre de la moneda nacional surge en 1926 con el doctor Miguel Paparaona. Se establece un decreto donde estaba en votación el nombre de Morazán y Lempira para darle la moneda nacional. Estos se fueron a votación y en el Congreso salieron 21 votos a favor de que la moneda se llamara Lempira y 15 votos a favor de que la moneda se llamara Morazán. Desde ese momento se estableció como decreto número 102 en este año 1926 como moneda nacional Lempira. Todo este debate se dio porque se quería resaltar el proceso que habían distinguido a estos héroes. Podemos ver a nivel regional centroamericano que se destacan a los nombres de las monedas otros héroes en sus respectivos países. En el caso de El Salvador, obviamente, ya pasó un proceso y ahora es el dólar. En el caso de Guatemala no se destaca un héroe sino más bien un ave, que es el ave nacional de ellos, que es el Quexal. Y así podemos ver también en el caso de Panamá que se destaca no un héroe nacional sino que Colón. Pero en Honduras existe entonces ya una moneda llamada Lempira, que en su momento pudo haber sido Morazán. Solo para un poquito de ejemplo, no podríamos mencionar 500 Lempiras, sino 500 Morazanes si hubiese sido el caso de que hubiera ganado la moneda con el nombre de Morazán y no de Lempira como quedó establecido. En 1956, la primera emisión del billete de 50 Lempiras aparecía en el anverso José Trinidad Reyes y en el reverso lo que es el Paraninfo, lo que está a mis espaldas, que funcionó la Galería Nacional de Arte. Recordemos que el Paraninfo fue una de las primeras sedes de lo que ahora se llama Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Comenzó siendo una sociedad del genio emprendedor y del buen gusto. Actualmente, esta denominación del billete de 50 Lempiras ya no aparece ni Reyes ni el Paraninfo. Quien aparece es Juan Manuel Galvez y el Banco Central de Honduras. Esto porque Juan Manuel Galvez fue el que aplicó la famosa modernización del Estado y con él comenzó la política monetaria cuando comenzó el Banco Central. Por eso ahora él aparece en ese billete y con el tiempo ha quedado solo la historia y el recuerdo de lo que aparecía en el primer billete de 50 Lempiras. En 1941, Santo Soto fue de los primeros millonarios en Honduras. Amasó la cantidad de un millón de pesos. Esto le permitió a él aparecer como efigie en el billete de 10 Lempiras, cosa que solo era adjudicado para próceres. Sin embargo, por el poder económico que él tenía tuvo la posibilidad y el beneficio de aparecer en este billete. Actualmente, quien aparece en este billete de 10 Lempiras es José Trinidad Cabañas y en el anverso aparece Ciudad Universitaria. Como ven, ambos billetes, tanto el de 50 Lempiras como el billete de 10 Lempiras han tenido relación con la universidad. Uno donde estaba la primera sede, que fue el Paraninfo y actualmente en el billete de 10, donde aparece una vista panorámica de lo que fue en sus inicios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Sabías que a mediados del siglo XIX nevó en el Cerro de Ula? Efraín Esquayer anduvo por Honduras a mediados del siglo XIX y él hizo un recorrido casi por todo Honduras. Le llamó poderosamente la atención en Cerro de Ula y Lepaterique, que está más o menos a 5.280 pies de altura, que dentro de sus recorridos encontraba en las mañanas rocío y ocasionalmente nieve. Y esto es importante porque Esquayer era norteamericano y él obviamente conocía muy bien la nieve. No puede ser una mentira tomando en cuenta que una, que él era geógrafo, y otra que era norteamericano, personas muy acostumbradas a estos fenómenos naturales. En este Cerro de Ula, como ustedes lo pueden ver, es un cerro que está a una altura considerable de la capital y esto porque es un volcán. Es un volcán y esto le permite ciertos beneficios a nivel de cultivos de los que habla Esquayer, precisamente que al momento de levantarse en la mañana encontraba en los sembradíos, en el monte, a veces rocío, pero ocasionalmente nieve. Y eso es un fenómeno que se dio ahorita que bajaron mucho las temperaturas hace poco tiempo, que la gente decía allá por la frontera entre Guatemala y El Salvador, en Ocotepec, que decían que había nevado. Sin embargo, para que las condiciones de nieve se den, tienen que bajar mucho las temperaturas y no se dio tal fenómeno como se había dicho en las redes sociales. Sin embargo, en este momento, Esquayer, a mediados del siglo XIX, él lo dató en su diario y eso fue lo que publicó en su libro cuando anduvo en expedición aquí por Honduras. ¿Sabías que en 1905 llegó el primer automóvil a Honduras? En 1905 vino el primer carro a Honduras. Este vino por medio del puerto de Amapala. Su dueño era el suizo Julio Villars, que era una persona muy adinerada en este país. Desde Amapala se vino recorriendo todas las calles hasta Tegucigalpa. Traía como principal pasajero a Manuel Bonilla. Este acontecimiento despertó gran interés en la gente porque no había visto una máquina de tal envergadura en nuestro país. Este acontecimiento marcó un hito muy importante en la historia de Honduras porque era el primer carro que se traía a nuestra patria. En los años 70 se fabricaron en Centroamérica una gran cantidad de carros. Estos traían accesorios y piezas desde Inglaterra y Alemania. La estrategia era la siguiente. Toda la mano de obra era utilizada de cada uno de los países. Por ejemplo, en Guatemala se llamaban chatos, en El Salvador se llamaban cheritos, en Nicaragua se llamaban pinoleros, en Costa Rica se llamaban amigos y en Honduras se llamaban compadres. Eran carros fabricados en cada uno de los países y eran carros nacionalizados. Cada uno de estos países se sentía orgulloso porque la mano de obra era utilizada de cada uno de sus ciudadanos. Sin duda que estos hechos marcaron la historia del país, esa historia que enriquece nuestro patrimonio, nuestra memoria, nuestra cultura y nuestra sociedad.